Muerde, araña y roba tablas de surf. Una nutria marina con un inusual comportamiento agresivo se ha vuelto la más reciente amenaza en las playas del norte de California y ha desatado un operativo de captura. Las autoridades en busca del animal han desplegado carteles en playas de Santa Cruz advirtiendo a los bañistas de entrar al agua bajo su propio riesgo. De acuerdo con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, se trata de una nutria hembra de 5 años que exhibe comportamientos inusuales y preocupantes en la costa de Santa Cruz. El mamífero marino se ha acercado a los surfistas y practicantes de kayak. En este video, divulgado en redes sociales el pasado lunes 10 de julio, se le ve apoderándose de una tabla de surf dejando al dueño su suerte en el agua. Aunque se desconoce qué causa este comportamiento inusual en esta especie, la dependencia oficial explicó que puede estar asociado con sus vidas hormonales o al hecho de ser alimentadas por humanos.